8.40, 31.90 para la canchada, ¿por debajo del costo? Sí, lejos, lejos por debajo del costo, pero la única condición que le pusimos es que una vez que se vuelva a tardar las condiciones, volver a hacer una sesión de precios extraordinaria. ¿Estaría abierta la negociación? Obviamente, esto es un acuerdo hecho, pero no para siempre. Yo creo que a marzo tenemos que sí o sí volver a rediscutir este precio con una sesión extraordinaria. ¿Y qué se va a tener en cuenta para volver a convocar esa sesión extraordinaria? ¿La inflación? ¿El costo del dólar? No solamente eso, que el dólar medio que nosotros no conocemos, pero sí lo que conocemos es el tema de la manobra, por ejemplo, que se está viniendo con razón una apertura de las paritarias. También tenemos en la puerta una tarifa sustitutiva que hay que actualizar. O sea, todas estas cuestiones van a llevar a una sesión de precios extraordinaria nuevamente. Decía el costo del dólar por el tema de la nasta, el combustible y los insumos. Sí, no, por supuesto. No, sí. Yo a fin de simplemente dejar de lado ese tema del dólar, porque realmente el colono no conoce. Pero sí los insumos, por supuesto. Los insumos y lo que más incide hoy en nuestra grilla, que es la manobra. Y de buena forma vamos a tener que reabrir las paritarias con la cláusula gatillo que ellos tienen. Así que ese incremento más la tarifa sustitutiva que se viene de la corresponsabilidad, yo creo que con eso ya amerita una apertura de sesión de precios extraordinaria. ¿Hasta el fin del año podría darse? Sí, esto en cuantitos, yo creo que los muchachos en más tardar octubre ya van a tener menos actualizados sus números. Y así que nosotros a partir de ahí ya queda liberado una sesión de precios extraordinaria. ¿Podría repetir a cuánto quedará finalmente los precios entonces? No, los precios quedaron. O sea, no quedará. Los precios ya se fijaron. 8.40 la hoja verde y 21.90 la canchada. Sí, en el actual contexto creo que hemos llegado a un acuerdo que va a beneficiar a todos los sectores porque cualquier otro precio que hubiéramos logrado iba... O por un lado, algunos sectores se iban a sentir perjudicados y otros iban a estar contentos y dentro de todo hemos logrado un consenso entre todos los sectores representados en el ININ en un contexto nacional muy difícil. Entonces creo que lo más beneficioso para todos y yo como misionero que en Misiones se haya resuelto un acuerdo de precios en un contexto nacional que no sabemos si iba a un laudo qué precio podía venir desde la Nación. Así que creo que si bien en cada uno de los sectores que representamos tenemos algunos que no están de acuerdo, en nuestro sector en particular, en nuestras cámaras respectivas que representamos la industria, había muchos que no estaban de acuerdo en valores tan altos y así en otros sectores también. Así que bueno, creo que este consenso llega en un buen momento de unos problemas nacionales muy complicados. Hoy se está pagando por encima de esos valores, ¿no? No he visto, no puedo corroborar, pero sé que se está pagando por encima del precio 702, en la hoja verde, pero que se habla de 9 pesos no lo he visto, sé que en algunos casos se ha llegado 8 pesos, 8, 10, pero con extensión de plazo por el gran problema financiero que hay. O sea, no he podido corroborar, se habla, pero concretamente no he podido ver de algún sector que esté pagando precios muy por encima de los valores oficiales. La idea es que, el objetivo es que estos nuevos valores se paguen en tiempo y forma, no tan a plazos tan largos. Bueno, eso ojalá se pudiera hablar de cumplir en menores plazos, pero hoy con un contexto de una tasa en los bancos de alrededor del 70% de interés anual, se hace imposible para muchas empresas poder llegar a esos valores con pagos muy cercanos. Es indudable que eso es imposible, más aún cuando la hierba tiene una condición muy particular, todos conocemos, desde que se cosecha hasta que se empiezan a cobrar los primeros valores por la venta de la envasada y pasan no menos de 9 meses y con la extensión de plazo, que además las grandes cadenas, nuestros compradores, también tienen el mismo problema financiero. Entonces, también están extendiendo los plazos de pago, lo cual conspira contra cualquier posibilidad de pago muy cercano. O sea que, tenemos que acomodarnos a las circunstancias y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la economía de emisiones funcione un poco mejor y yo creo que esto va a ayudar. ¿El financiamiento se cortó hoy por hoy o no? Depende de los bancos, pero está muy restringido. Recién estábamos comentando con algunos colegas de que empezaron a bajar los límites de endeudamiento de las empresas de un día para otro en bastante porcentaje. Entonces, empresas que tenían un monto determinado para poder acceder a créditos, hoy lo están bajando. Así que, también eso conspira en toda la economía. Por eso creo que es muy positivo que podamos, desde el INIM y en conjunto, todas las actividades, todos los sectores, poder llegar a un acuerdo. Siempre hemos acompañado lo que el sector privado buscaba en la búsqueda de un acuerdo. Siempre consideramos que la mejor decisión es que lo podamos resolver acá en la mesa. Y más aún en estos tiempos en donde también en Nación el Ministerio que debe estar interviniendo en una instancia en laudo, hoy también está sufriendo una reorganización dentro de su estructura, digamos, de trabajo. Por lo tanto, si bien el pedido de algunas asociaciones fue superior a lo que en definitiva fue resuelto, pero creo que primó la cordura, dado la situación actual, digamos, que era mejor fijar estos valores que se fijaron para la hoja verde de 8.40 por kilo, puesto 11 caeros y 31.90 para la yerbanta canchada, para, bueno, ponerlo, digamos, como una base para el año que viene. Si bien los factores que intervienen en la estructura de costo de tanto hoja verde como de canchada está sufriendo día por día incrementos, creo que la decisión hoy ante este contexto nacional era lograr un acuerdo de cambio. ¿Reducir los plazos también se contempló? ¿Los plazos pagos, no? Eso es lo que, bueno, se ha planteado, uno lo reclamo, especialmente el representante del sector secadero ha planteado esa instancia y ojalá, bueno, lo podamos tener plazo más corto del que se tenía pagando. ¿La posibilidad de reabrir la discusión de precios está confirmada? No, eso por ley está determinado. O sea, claramente la ley determina que si hay algunas variables dentro de la estructura que implica retomar el precio, el directorio está facultado como para en cualquier momento volver a reabrirlo, digamos, no necesariamente esperar a que se cumpla los seis meses de duración del valor fijado. ¿Antes del fin de año se podría volver a los ley? No, hoy no puedo confirmar eso, hemos resuelto estos valores y veremos en qué manera avanza la cuestión macroeconómica, porque esencialmente lo que hace a combustible, lo que hace a la manobra del trabajador rural, a fertilizantes, bueno, están siendo considerados casi día por día, así que seguramente si es necesario abrirlo, lo estaríamos abriendo. Largas las negociaciones y como creo que dije el otro día, bueno, esto es una negociación para un acuerdo. Evidentemente los acuerdos son difíciles, cada uno quiere ganar más y bueno, habrá gente que en eso siente que ganó, otros siente que perdieron, pero bueno, así son las negociaciones. Pero por suerte arribamos a un número que fue aceptado por todos. ¿Se entendió que es el mejor precio posible en este contexto? Creemos que sí, porque hay que considerar, por otra parte son las aspiraciones de cada uno de los sectores me parece que son razonables y bueno, cada uno tiene su interés y lo defiende, me parece bien eso, pero no se está solo, cada uno de los sectores hacen un todo donde todos tienen una mirada del negocio y bueno, tenemos que tratar de contemplar esa mirada general también. ¿Qué diagnóstico se hace del instituto en este contexto sobre la actividad? Los números, como ustedes bien saben hasta ahora, en cuanto a la producción, en cuanto a las ventas, en cuanto a las exportaciones, han sido muy buenos, tenemos muy buena demanda del mercado interno, muy buenos números de exportación, así que bueno, esperemos que siga en esta senda. Y si es así la cosa, bueno, creo que va a fluir bien el negocio.